El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le sorprendió el anuncio de los partidos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática de Revivir la Alianza Va por México para las elecciones 2023 y 2024. Están agrupados, es un bloque conservador, reaccionario y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo, millones de mexicanos. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.